La batalla por una generación. El otro día posteaba en mis redes sociales que la iglesia siempre está una generación de morir y alguien me preguntó si eso era un pronóstico. Y la verdad no es un pronóstico y menos un deseo, sino que es un diagnóstico. Es un diagnóstico arraigado en lo que la Biblia nos revela. Básicamente la Biblia nos enseña que Dios no tiene nietos, que Dios siempre ha tenido solamente hijos y que esos hijos deben transferir la fe a la siguiente generación. Si no, como pasó en algunos momentos de la historia de Israel, hay generaciones enteras que se pierden de conocer a Dios, a pesar de que sus padres lo conocieron o sus abuelos lo conocieron, aún si fueron héroes de la fe. De hecho, en el libro de Autonomio se hace mención de los nietos de Moisés, que no sabían la historia del pueblo de Israel. Qué tragedia. Eso no nos puede pasar. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere tener hijitos, hijos cercanos que le llamen Abba, padre, papá, papito, con una relación personal y no una relación o conocimiento heredado y nada más. Y esto, no me lo inventé yo, viene desde las Sagradas Escrituras, ni más ni menos que del Yemá Israel, que es el comienzo de Deuteronomio 6, donde comienza la Torah, donde comienza la ley. Es muy interesante porque cuando en la iglesia contemporánea, hoy pensamos en el gran mandamiento, la Yemá o Deuteronomio 6, citamos las palabras del medio. ¿Cuáles son? Bueno, la citó Jesús en Mateo capítulo 22. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, las palabras anteriores y posteriores son también cruciales. Ese texto comienza con Oye Israel. O sea, este es un llamado para todo el pueblo y las posteriores te dan la primera pauta táctica acerca de qué debemos hacer una vez que nosotros amamos al Señor por sobre todas las cosas. ¿Y qué es? Te lo voy a leer. Está a partir del verso 7 de Deuteronomio 6 y dice, debes enseñarlos estos mandamientos a tus hijos y hablar de ellos cuando estás en casa o cuando caminas con ellos al acostarte y al levantarte. Átalos en tu mano y llévalos en la frente. Escríbelos a la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Ahora, alguna gente por ahí tiene la idea de que trabajar con nuevas generaciones no es una prioridad bíblica, que es algo de la iglesia contemporánea. Y eso está absolutamente alejado del texto bíblico. Desde el principio, la primera premisa táctica dada al pueblo de Dios, luego de definir cuál era el gran mandamiento, es y repítele y enséñale esto a la siguiente generación. Por eso es que la iglesia siempre está a una generación de morir. El que hoy conozcamos a Dios no es garantía que la siguiente generación lo vaya a hacer si nosotros no somos intencionales en transferirle nuestra fe. Y para hacer eso con astucia y con inteligencia, obviamente debemos leer dónde están, qué está pasando con ellos hoy y ahora. Porque obviamente hay necesidades que son atemporales, que tienen que ver con los procesos de maduración. Los niños siempre han sido niños, los adolescentes siempre han sido adolescentes, los jóvenes están practicando la autonomía de la adultez. Existe algo conocido como la preadolescencia, esa etapa previa a la pubertad, que no es un invento de la cultura, sino que también lo habíamos corroborado a través de la neurociencia. Es una temporada de acción neuronal, lo cual indica que es un proyecto de Dios, que es diseño divino. Y entonces debemos prestarle atención a todo eso. Sin embargo, también hay ocurrencias y sucesos temporales que tienen que ver con nuestra cultura que nos afectan. Históricamente, en los últimos años o en las últimas décadas, podríamos decir, la iglesia le ha prestado atención a ciertos vicios y trastornos y desafíos que tienen que ver con la conducta. Históricamente, en las generaciones anteriores a la nuestra, al hablar de las batallas de las nuevas generaciones, usualmente nos enfocamos en ciertos factores externos y visibles en vez de internos. Y quizás por eso nuestra comprensión de la santidad y la salud espiritual pasó a ser evaluada por las conductas y no por el estado del corazón y la mente, por lo que hacíamos y no por lo que sentíamos o concebíamos en nuestro interior. Y por eso, aquí te lo aterrizo, el foco estuvo puesto en combatir las drogas, el alcohol, la pornografía e incluso en algunos rincones el baile o determinada música. Y claro, para muchos estos siguen siendo desafíos, pero hoy se han sumado algunos que tienen que ver con la salud interior de nuestros chicos, nuestros chavos, y que justamente inciden en que sean más vulnerables a todas esas tentaciones externas. De hecho, esto lo vengo diciendo hace algunos años. A mí muchas veces me han preguntado, Lucas, ¿cuál crees vos que es el problema número uno de los jóvenes o de las nuevas generaciones? Y siempre espera que yo diga la pornografía o las drogas o la violencia, pero yo muchas veces he sorprendido a quienes me hacen la pregunta respondiendo que la desesperanza. Me miran sorprendidos. ¿Por qué la desesperanza? Porque cuando yo creo en mi proyecto de vida, yo tengo mayor cuidado con mis conductas. Cuando yo creo en el día de mañana, protejo mejor mi presente. Cuando yo en verdad creo que Dios tiene algo maravilloso para mi futuro, hoy no tomo decisiones basadas en el ya. Me cuido y me protejo porque estoy cuidando un proyecto de vida. Pero cuando no tengo ese proyecto de vida, cuando yo no estoy protegiendo mi futuro, entonces cedo más a las tentaciones del momento. Y claro, esto ha sido incentivado por una sociedad de consumo que nos invita a vivir de las sensaciones, de lo que sentimos, de lo que experimentamos en el momento y de just do it. Solo hazlo si lo sientes en el momento porque la vida es corta. Dale para adelante sin pensar en las consecuencias. Así que esto lo he predicado y lo he enseñado ya por varias décadas. Pero creo hoy que hay algunos otros desafíos muy, pero muy latentes, sobre todo en las principales ciudades capitales de Hispanoamérica, a los cuales es urgente prestarle atención si queremos pastorear con sabiduría y relevancia y fidelidad a lo que Dios quiere a los jóvenes, adolescentes, preadolescentes y niños de hoy. Así que aquí te van algunas batallas que debemos afrontar en estos días con las nuevas generaciones. Y esta lista no es exhaustiva. Obviamente hay otras batallas, pero quiero referirme a tres. La primera es hay una pandemia de soledad, sobre todo con los más grandecitos. Los más niños y preadolescentes y adolescentes quizás están mejor acompañados dado el efecto cultural de la escuela, aunque debido a las cuarentenas muchos de ellos se han visto aislados de sus compañeros de escuela y también lo han experimentado. Pero con los que están saliendo de la adolescencia, esta ya es una pandemia muy severa. Y es muy irónico porque hoy tenemos herramientas de comunicación como nunca antes en la historia. Sin embargo, los jóvenes de hoy se sienten extremadamente solos. Y no es solamente, atención, que se sienten solos, sino que en muchas ciudades capitales están solos. Y por eso, aunque en un rato llevo a los antídotos, la iglesia se tiene que tomar muy pero muy en serio las relaciones interpersonales. Porque una persona que se siente sola es mucho más vulnerable y frágil ante las tentaciones y todas esas batallas y conductas externas que mencionamos antes. Los vicios, la pornografía, todo aquello que incide en ellos es más poderoso cuando ellos se sienten solos y abandonados. Y la verdad práctica es que hoy hay una pandemia de soledad. Otra de estas batallas es la ansiedad. Vivimos en un momento de la cultura donde, como nunca antes, ha habido, hay artilugios que continuamente gestan en nosotros una sensación de tener que aparentar algo. Y obviamente estoy refiriéndome a las redes sociales. Como nunca antes, hoy tenemos una herramienta de comparación y de gestión de apariencias. Podemos aparentar lo que sea y contrastarlo con lo que otros están aparentando. Y lo que esto produce en las nuevas generaciones es continua ansiedad. Ellos están ansiosos por cómo se ven, por cómo se visten, por lo que consumen, por lo que consume el otro, por lo que el otro está escuchando, por estar actualizado cuando en realidad casi es imposible porque continuamente hay una nueva canción, un nuevo videoclip, una nueva película, algo más para comprar. Y esto produce esta sensación interior de nunca estar sosegados, nunca estar satisfechos, nunca encontrar verdadera armonía y paz. En un ratito, insisto, voy a llegar a los antídotos, pero esto hay que notarlo. Tenemos una pandemia de ansiedad. Y así como dije que la soledad afecta a los más grandecitos, esto está empezando a retrasar su edad, bajar de edad. Ya quizás hoy las principales víctimas de esta pandemia de ansiedad son los preadolescentes y los adolescentes. Cuando los preadolescentes empiezan a acceder a las redes sociales, empiezan a reclamarle a los padres tener su teléfono, entonces empiezan a exponerse a toda esta presión social de la apariencia. Esta posibilidad de compararte con el mundo ideal del otro, que no es del todo real, porque es un mundo de apariencias, porque todos posteamos de lo que nos hace sentir contentos, de lo que queremos que otro sepa y no necesariamente de nuestras miserias. Y cuando una persona no madura se expone a eso, esto le genera una insatisfacción interior con su mundo, porque no está del todo seguro o segura que es solamente una apariencia del otro o un fragmento de la vida del otro a lo que están expuestos. Así que esta ansiedad crónica, esta pandemia de ansiedad que están experimentando las nuevas generaciones, también debe ser abordada con fidelidad, con amor, con mucha paciencia y también con mucha astucia. Un ratito llego a los antídotos. Y una más, la anomia. Hoy nos estamos criando en un mundo de amoralidad. Y en otro de los lives he hablado de eso. La amoralidad no es igual a la inmoralidad, porque la inmoralidad partía de un marco de referencia donde todos entendían que estaba bien y que estaba mal. Y entonces el inmoral era aquel que, a pesar de entender qué es lo que la cultura o la sociedad o la iglesia o nuestro entorno enseña que está mal, lo hacían, pero lo hacían sabiendo que se sabe que eso está mal. La amoralidad tiene que ver con no saber que eso está definido como mal, por quien sea que está definido como algo malo. Y nuestro caso, obviamente, por la Biblia o la cultura judeocristiana. Y la anomia es un paso más allá, porque es la ausencia de ley, donde a pesar de distinguir que, por ejemplo, la iglesia enseña que algunas cosas están mal, a mí no es solamente ya que no me importa, sino que no distingo por qué esa es una ley, ya que en el común denominador de la cultura de hoy, la Biblia no ocupa el lugar de autoridad que ocupaba hace algunas décadas atrás. No porque haya perdido autoridad, sino porque no le asignamos autoridad como hace algunas décadas atrás. Así que podríamos seguir, pero al pastorear a las nuevas generaciones hoy, no podemos no tener en cuenta estas tres pandemias. Esta pandemia de ansiedad, primero mencioné, de soledad y también de anomia, donde no hay definiciones claras de las conductas morales y de cuáles son las leyes de Dios y aún las leyes humanas. Pero como ya dije, al comenzar estas conversaciones y estos livecasts hace algunas conversaciones atrás, no me quiero quedar solo con el diagnóstico, sino que quiero hacer propuestas. No solamente quiero mencionar los síntomas de que algo está mal y quedarme en la crítica o en la desazón y la tristeza y la derrota, sino proponer qué podemos hacer. Así que qué podemos hacer con la soledad, la ansiedad y la anomia para alcanzar y pastorear con amor a las nuevas generaciones. Bueno, ahí te vas. El antídoto de la soledad yo creo que es nada más y nada menos que la comunión, la coinonía bíblica, el congregarse según los términos en los que la Biblia habla de congregarse, que no se reduce a que consumimos la misma reunión en el mismo lugar una vez por semana. Tristemente tenemos esa idea en la iglesia contemporánea y es que congregarse se reduce a que vamos al mismo templo una vez por semana y escuchamos el mismo sermón y entonces estamos congregados. Y a algunos les ha llamado la atención cuando digo esto, pero yo conozco a demasiados líderes cristianos y aún pastores que no se congregan, a pesar de que van al mismo templo todas las semanas o hacen una reunión semanal. Y digo que no se congregan porque no tienen comunión, coinonía, relaciones significativas donde se comparte la vida espiritual. Queridos, en algún live pasado, en algún live que has pasado, hablé de profundidad relacional. Tristemente en la iglesia de hoy tenemos demasiada superficialidad relacional. No trabajamos las relaciones de manera intencional porque no nos han enseñado a hacer eso. Y entonces muchos líderes cristianos se han conformado con simplemente ser organizadores de eventos semanales en vez de trabajar en sus relaciones interpersonales con aquellos que pastorean. Pero aún te quiero desafiar y llevarte un poquito más allá. Lo que debemos aprender con mucha astucia es que no es solamente nuestra relación con nuestros pastoreados en la que debemos trabajar, sino sus relaciones interpersonales en paralelo, las horizontales, y no solamente la nuestra con ellos. Te voy a dar una pauta fundamental. Tenemos que asegurarnos que ellos encuentran buenos amigos en la iglesia. Esa es una tarea pastoral fundamental. Si queremos, no solamente que queden bien conectados con la iglesia, sino si queremos que puedan crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque así nos creó Dios. Dios nos cableó para las relaciones interpersonales. Y te voy a decir esta premisa que espero que no te lo olvides. La profundidad de tus relaciones interpersonales con otros cristianos determina el curso de tus principales decisiones. Nosotros consideramos a las personas que están en nuestro mapa de relaciones importantes a la hora de tomar decisiones. Y si en ese mapa mental e inconsciente no están otros cristianos, nuestras decisiones no van a tomar en cuenta el plan de Dios. ¿Cómo sucedería si en ese mapa inconsciente tenemos a personas que afectan nuestra espiritualidad? Por eso es que los líderes de hoy debemos ser muy, pero muy intencionales en trabajar relaciones significativas de nosotros a nuestros liderazgos, a nuestros liderados, perdón, y sobre todo en las relaciones que ellos encuentran en la iglesia. Te lo aterrizo por si te suena demasiado idealista o abstracto. Tú, al trabajar con niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes, tienes que asegurarte que ellos tienen buenos amigos en la iglesia. Debes colaborar a que ellos se encuentren amistades. Como ya dije, obviamente eso empieza por ti. Llamarlos, conocerlos, saberte su nombre, saber dónde trabajan, dónde estudian, con los más grandes, saber a qué escuela van, a qué escuela van, con los más chicos. Todo esto es parte de tu tarea pastoral, pero debes ir más allá y ser un nexo de conexión con otros chicos de su edad. ¿Tienen amigos esos chicos? Entonces llega un muchacho nuevo a la reunión. Tienes que trabajar en averiguar quién es, pero también conectarlo con alguien del mismo sexo, de su edad, quizás de su escuela, quizás con los mismos intereses para que puedan fortalecer amistades. Y esto, cuanto antes empieza mejor. Con los jóvenes hay que hacerlo porque son los que ahora están experimentando la pandemia de soledad. Pero la verdad es que no hubieran llegado ahí si cuando fueron pequeños sus maestros de escuela dominical o pastores de niños se hubieran tomado en serio el fortalecer sus amistades y no quedarse solamente con la idea de que su misión era darles una clase bíblica semanal. Obviamente enseñamos la palabra de Dios, pero tenemos que respetar el diseño de Dios. Y si somos entes sociales, cuanto mejor trabajamos las relaciones interpersonales de ellos, más posibilidades ellos tienen luego de estar arraigados en la comunión cristiana para tomar mejores decisiones y no sentirse solos y solas en la vida. La verdad, nunca debiera pasar que alguien criado en la iglesia llega a su juventud y se siente solo o sola. Eso debemos evitarlo antes, debemos anticiparlo y los pastores y los líderes de hoy tenemos que trabajar muchísimo. Así que, ¿qué estoy recomendando? Pastores, líderes, vayamos más profundo en nuestras relaciones con nuestros liderados. No nos quedemos en la transmisión de contenido. Trabajemos en la conexión, en la discusión, en el pastoreo, en la comunión, que es una de las columnas del crecimiento cristiano. Tenemos que ayudar a los muchachos a congregarse en serio, que no es reclamarles que no falten a la reunión, sino asegurarnos que tienen amistades cristianas sólidas. Hemos perdido a demasiados hijos de creyentes, no porque tienen poca información bíblica, sino por practicar la superficialidad relacional. No ganaron suficientes amistades en la iglesia y entonces las tentaciones de la vida se los comen. Y hoy a muchos se los están comiendo por sentirse solos. Así que la iglesia tiene que ser increíblemente violenta y agresiva en trabajar para que nadie se sienta solo o sola, porque esa es una tragedia, no le debería pasar a ningún cristiano. Y obviamente, en términos evangelísticos, también esta es una oportunidad de acercarnos a las personas, no para darles contenido bíblico nada más, sino para acompañarlas en su soledad. Y eso nos va a abrir la puerta para luego compartir las verdades bíblicas con ellos. Segundo antídoto. ¿Cuál es el antídoto para la ansiedad? Mis queridos, es la gracia. Saberse amados a pesar de y no por qué es la gran clave para no sentirnos ansiosos ante la opinión de otras personas. Porque ya llegamos a ser aceptados, ya nos sabemos amados, no por cómo nos vestimos o lo que tenemos, lo que compramos o cómo nos vemos o cuántos seguidores tenemos en redes sociales, sino porque Dios nos ama de manera incondicional. Mirá lo que dice Segunda Timoteo 1 9. Dice Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no porque lo mereciéramos, no porque nos portábamos bien, éramos populares, éramos lindos y teníamos muchos seguidores en redes sociales, sino por su amor, porque él así lo planeó antes que el mundo comenzara. Su plan era mostrarnos su bondad a través de Cristo Jesús. Como dice Juan en su primera carta, luego del Evangelio, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y no nos amó primero porque nos ganamos su amor. Nos amó primero porque esa es su naturaleza. Su naturaleza es el amor. Así que Dios siempre nos ama de manera anticipada. Nos ama de manera incondicional. No por qué, sino para qué. No porque ganamos ese amor. Y entonces tenemos que hacerles sentir este amor a las nuevas generaciones. Obviamente enseñándoselos primero desde una buena doctrina, desde la palabra. Pero número dos, haciéndolos partícipes de este amor. Que les sea notable este amor en nuestra manera de acercarnos a ellos. Claro, hay otro paso, sobre todo con los más inmaduros. Y es el de ejercer, gestión, perdón, gestión de estímulos. Y por eso debemos enseñarles a gestionar su tiempo en las redes sociales. Debemos ser astutos en educarlos respecto a cómo funcionan. Por ejemplo, si no viste ese documental que hay del Social Dilemma, ahí tenés una buena herramienta. Les cuenta a los muchachos, obviamente nos habla quizás a los más adultos, pero los más jovencitos lo pueden entender también. Cómo funcionan las redes sociales y los logaritmos de interés. Cuando tocamos algo en las redes sociales, luego las mismas redes sociales nos envían más información. Y estos son robots que hacen esto. Son todos logaritmos de interés. Y entonces esto se convierte en una vorágine de información del mismo estilo, donde yo tengo que estar pendiente de mis posts y los posts del otro. Y esto nunca termina. Y entonces esto desde afuera gesta en nosotros ansiedad. Así que hay dos cosas aquí que estoy mencionando. Número uno, ir al corazón. Que se sepan amados y que lo puedan notar. Que sepan que el amor de Dios no se gana. El amor de Dios se recibe. El amor de Dios no se gana. El amor de Dios se recibe. Es incondicional. Y cuando lo entiendo, luego practico la santidad. La santidad nunca es por temor. Siempre es por amor. De hecho, la santidad por temor es legalismo. No es santidad, aunque todas las conductas sean correctas. Porque si el corazón no es correcto, no viene de un corazón agradecido. Eso es miedo a las deidades. Eso no es cristianismo. Yo entiendo el regalo de Cristo y agradecido a Dios por su amor incondicional que me regaló la gracia expresada en la cruz de Calvario. Ahora quiero obedecerle. No es que le obedezco por temor al regaño o para cuidar las apariencias. Si no, por agradecimiento. Eso es verdadera santidad, aunque mi conducta no llegue a ser perfecta. Si mi conducta es perfecta, pero no hago eso por amor, sino por temor. Eso no es santidad. Eso es legalismo. Así que el antídoto de la ansiedad es la gracia. Y parados en ella, les enseñamos a gestionar los estímulos externos. ¿Cuánto tiempo pasa en redes sociales? ¿Cómo funcionan las redes sociales? ¿A quién siguen? ¿Y por qué? Hay que darles herramientas, criterios para que hagan una mejor gestión de dónde viene la ansiedad en sus vidas. Y número tres, el antídoto contra la anomia, la falta de ley, el no distinguir qué está bien y qué está mal o por qué la Biblia tiene autoridad, es la educación bíblica. Que mis hermanos queridos, no se reduce a la proclamación semanal, sino a una pedagogía inteligente, donde les enseñamos la Biblia de manera metódica. Espero no ofender a nadie, pero tengo que decir esto. A mí me entristece sobremanera cuando cada vez que hablo de materiales de lecciones bíblicas en mis redes, pasan dos cosas. Unos me preguntan como si fuera un gran misterio dónde conseguir materiales de enseñanza cristiana. ¿Dónde se compra eso? ¿Qué misterio? Bueno, se compra en cualquier librería cristiana o en Google. Se compra en tu teléfono o en tu tableta. No hay ningún misterio de cómo conseguir Biblias y materiales de enseñanza cristiana. Preguntale a Google y conseguís un montón de posibilidades. Cuando me preguntan como qué es un misterio, me da la pauta de que no tienen la menor idea de que existen materiales de enseñanza bíblica. Lo segundo, que es todavía peor, es que muchos en verdad no saben que hay materiales de enseñanza bíblica porque en sus iglesias lo único que hay son sermones. O sea, declaraciones sueltas acerca de las verdades de Dios monólogos donde alguien dice una cosa un día y a la semana siguiente otra cosa dice o la misma cosa la dice otro. Pisamos las enseñanzas, pero no hay un proyecto educativo, no hay secuencias, no hay series, no hay un programa. Si tú estás a cargo de los jóvenes, de los adolescentes, de los preadolescentes y de los niños o de cualquiera de estos segmentos, tú necesitas un programa educativo. Necesitas una secuencia de enseñanza, si no, no van a aprender nada. Esa es la razón de por qué hay tantos adultosaurios en nuestras iglesias evangélicas que tienen 30 años de congregarse y no pueden dar cuenta de su esperanza, no pueden amalgamar un razonamiento coherente respecto a cuáles son las principales doctrinas de la fe. No es culpa de ellos. Bueno, sí, pero no es completamente de ellos. Es culpa de la iglesia que no ha enseñado la Biblia con inteligencia. Nos hartamos de sermones sin programas de estudio. Bueno, pone el palo en la rueda y empieza a enseñar por qué decimos que lo que está mal está mal. Cuál es la lógica detrás de la ley de Dios? Dónde dice eso? Porque encima muchas veces prohibimos cosas y no tenemos la menor idea de dónde viene esa prohibición. Cuál es el contexto? Cuál es el versículo? Hay un solo versículo para prohibir eso o hay una lógica bíblica para prohibir eso? Estoy protegiendo mis gustos o estoy protegiendo los intereses de Dios? Bueno, si no tenemos razones de por qué decimos lo que decimos, eso nos hace cómplices de la anomia cultural. Las nuevas generaciones necesitan aprender la verdad de Dios. La necesitan. Pero eso significa que nosotros, los líderes y los pastores, no podemos quedarnos en tirarles mensajes sueltos para ver qué agarran. Necesitamos programas de estudio. Imagínate que fuiste a la escuela y tus maestros no hubieran tenido un programa de enseñanza, sino que hubieran dependido de su aspiración del día a ver qué te enseñaban y que no había un profesor de biología, otro de matemática y otro de ciencia, sino que todos eran generalistas. Todos hablan de todo y un rato le tocaba a uno y el otro al otro a ver qué te decían y agregarle. Bueno, no es que no podemos dar esa analogía porque hay que buscar la guía del Espíritu Santo. Claro que hay que buscar la guía del Espíritu Santo, pero hay que buscar la guía del Espíritu Santo para que potencie nuestro intelecto. Buscar la guía del Espíritu Santo no es idónimo de negar el uso del intelecto. ¿Qué puede tener de espiritual dejar de usar el cerebro si es un regalo de Dios? Claro, yo sé, algunos de ustedes les han repetido este disparate de que el razonamiento es lo contrario a la fe. Eso es un disparate diabólico. Si Dios te regaló el cerebro, hay que utilizarlo y hay que ponerlo a disposición de la guía del Espíritu Santo para que combinando el intelecto con la guía del Espíritu Santo podamos ser fieles a lo que Dios nos ha encargado. Así que tenemos que trabajar programas de estudio y claro, trabajo en una editorial que se toma esto en serio. Así que te cuento también que tenemos un montón de materiales. De hecho, hoy, hoy mismo que estoy haciendo este livecast, hablé de nuestra serie de toda la Biblia en un año. Tenemos una secuencia llamada toda la Biblia en un año para niños, para adolescentes, adolescentes y jóvenes que va de Génesis al Apocalipsis en 50 clases como para ayudarte a por un año ir a través de toda la Biblia. En muchas iglesias nunca se nos ocurrió hacer algo así. Entonces nuestra gente conoce cuatro versículos que son los que siempre repetimos en los salmones. Bueno, esto tiene que terminar porque las nuevas generaciones necesitan aprender la verdad de Dios. Y para que eso suceda, los líderes de la iglesia tenemos que enseñar la palabra de Dios de manera organizada. Así que mencioné tres problemas o desafíos, tres batallas y tres antídotos. La soledad, la ansiedad y la anomia. El antídoto de la soledad es la comunión. Que los líderes cristianos nos tomemos en serio en las relaciones significativas y trabajemos intencionalmente en ellas. Las relaciones no son un accidente en la iglesia, son una columna de crecimiento. Así que los mejores líderes se toman en serio facilitar las relaciones cercanas. El antídoto de la ansiedad es la gracia. Nuestros jóvenes, niños, nuestros hijos tienen que estar arraigados en la gracia de Dios. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no se gana. El amor de Dios se acepta, se recibe a través de la fe. Y una vez que nos sabemos amados incondicionalmente, gestionamos mejor todas esas presiones sociales que producen nosotros ansiedad. Así que anclados en la gracia y con el uso del intelecto también podemos hacer una mejor gestión de toda esta ansiedad producida hoy sobre todo por las redes sociales. Y número tres, la anomia tiene que ser confrontada con enseñanza de la ley, enseñanza de la ley de Dios, pero enseñanza astuta, con un buen programa de estudios, de manera organizada, con el uso del intelecto y no simplemente soltando y proclamando algunas verdades desorganizadas a ver si alguno agarra la onda de ir más profundo y aprender lo que Dios ha revelado. Respondo algunas preguntas y luego cierro. ¿Podrían quedar estas charlas en el podcast de Spotify? Sí, todas van a estar. O sea, hay varias. Vamos subiendo de a poquito, pero todas van a llegar al formato de podcast. ¿Cómo hacer las transiciones de edades bajo un programa como dices? Bueno, te lo cuento en el libro Liderazgo Generacional. Ese libro hay que leerlo. Lo explico mejor en el curso que voy a dar en el Instituto ESS 25. Pero la respuesta más simple que te puedo dar es con graduaciones y bienvenidas. En muchas iglesias es una zona gris cuando uno pasa de un ministerio al otro. No se sabe cuándo se gradúan del ministerio de niños y pasan al ministerio de preadolescentes. Cuando termina el ministerio de adolescentes, empieza el ministerio de jóvenes. Y entonces es cuando cumplen años, cuando termina el año escolar. Bueno, no puede haber una zona gris porque cuando hay zonas grises hay confusión. Así que hay que poner una fecha de graduación y una fecha de bienvenida. Con el formato escolar es la manera más fácil. En nuestro colegio en Tandil usamos el material de ESS 25. Gracias por contarme. Excelente. ¿Cómo ayudar a mi hijo que no encuentra amigos, buenos amigos en la iglesia? Tenemos que pedirle ayuda a los líderes de su edad. Sé intencional en pedirle ayuda. Reclámale. Ey, tú estás para trabajar en esto. ¿Sí? Y no para regañar al líder o a la líder, sino abriéndole tu corazón, pidiéndole ayuda. Es muy probable que el líder o la líder de tu iglesia nunca se le ocurrió que eso es parte de su trabajo. ¿Por qué? Porque la inercia eclesiástica que le damos el siglo pasado es que el líder de jóvenes hace una linda reunión de jóvenes una vez por semana. La maestra de la escuela dominicana hace una linda clase bíblica una vez por semana. Y así hacemos reuniones en vez de trabajar las relaciones interpersonales. Así que dale, dale tu, tu, tu buen reclamo. Abrirle tu corazón. Dale tu pedido. Sí, está grabado. Queda grabado para compartirlo después. Una más. A ver. ¿Cuál es el problema de enseñar a los jóvenes a tener criterio para hacer lo correcto? De manera organizada, de manera inductiva, ayudándolos a descubrir la verdad de Dios. En vez de siempre darle la verdad masticada de lo que tienen que hacer. Lo último que las nuevas generaciones están buscando es a alguien más que les diga qué hacer. Lo que están buscando es a alguien que los ame, a alguien que los escuche, a alguien que les facilite pertenencia y a alguien que les enseñe a pensar. Así que conclusión. Tenemos tres batallas. Estas batallas son serias porque estas son las que ocasionan que muchas veces nuestros hijos, las nuevas generaciones, los jóvenes, los adolescentes, los niños, cedan a las tentaciones conductales, que son esas que suelen preocuparnos, que las drogas, que el alcohol, que la pornografía. Todo eso no se inicia en el exterior del ser humano, sino que tiene que ver con la condición interior. Y por eso tenemos que ayudarles a creer en el proyecto de Dios para sus vidas. Lo que hay que combatir en este hoy inminente es la soledad, que le está haciendo mucho mal a muchos jovencitos. La ansiedad, que ya está generando estragos en los adolescentes y los preadolescentes de hoy que se viven comparando. Y la anomia, que comienza desde la niñez, que es la ausencia de ley. No entender los parámetros morales. No reconocer que hay autoridad bíblica, que hay que obedecer a los maestros, los mayores. Todo eso está gestando estragos en la sociedad de hoy. La iglesia no puede no enfrentar eso simplemente porque hacemos reuniones semanales y cantamos y alabamos al Señor. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. Los tres antídotos son necesitamos mayor profundidad relacional, repensar en de qué se trata la comunión, la coinonía cristiana, cómo la facilitamos. Segundo antídoto, el de la ansiedad es la gracia, la gracia que Dios reveló en Jesucristo como punto de partida. Y luego la gestión de los estímulos externos, pero desde la gracia. Y tercero, el antídoto contra la anomia es la educación bíblica. No solamente proclamar lo que dice la palabra de Dios de manera desorganizada, sino enseñar de manera ordenada lo que enseña la palabra de Dios. Y ese 25 tiene un montón de ayudas para eso. Cada vez que hablo del servicio premium, que muchos todavía no terminan de agarrar la onda, es un servicio de descargas mensuales para que tengas un arsenal de enseñanza y los materiales que se consiguen en todos lados. De eso te estoy hablando, de cómo organizar mejor tu enseñanza para ser mucho más eficaces a la hora de pastorear mejor a la siguiente generación. Oye Israel, este es un llamado comunal. Este es para todos, no es para el líder de jóvenes, de adolescentes, la maestra de escuela dominical. Si la iglesia no se toma en serio el pastoreo de las nuevas generaciones, la iglesia siempre está a una generación de morir. Por eso la primera premisa táctica dada luego del hoyo a Israel y de establecer la yema de Deuteronomio 6 es, y repítele esto a tus hijos. Y ahora salto a segunda, Pedro, capítulo primero, versículos 4 y 5. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción del mundo debido a los malos deseos, puedan ser partícipes de la naturaleza divina. Estas palabras de Pablo, perdón, de Pedro, bien pastorales, son para nosotros. Por eso deben esforzarse para añadir a su fe una buena conducta y a la buena conducta el entendimiento. Si no entendemos por qué la Biblia nos pide lo que nos pide, es muy difícil obedecer. Es muy difícil obedecer una ley que no nos hace sentido. Por eso, detrás de todo esto, el backstage es, necesitamos mayor revelación de Dios vertida con inteligencia en las nuevas generaciones. Que el Señor te bendiga. Queda aquí colgado en IGTV para que lo compartas con otros líderes. Y te invito a darle una mirada inteligente a todo lo que te ofrece SS25.com. Ser parte de Iglesia Next. No te lo pierdas, pasa la voz. Y también te invito a ser parte del curso La Pastoral de las Nuevas Generaciones en el Instituto SS25.com. Chao.